A continuación, Encuentro con Julio Villagrán. El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Ministerio de Gobernación. El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. También en nuestro canal de YouTube, Informa TVX. Y si no, en nuestro cable Tigo 28 y Claro 23, llegando con toda la nitidez de siempre, TVX hasta sus hogares. Hoy vamos a platicar con una persona que a ustedes les gusta que traiga, para que se pueda exponer cómo está pensando. Hay temas como el uso de la pólvora en el país, el tema de los buses, de los buseros con el subsidio. También el tema del presupuesto se aprobó y esta invitada nuestra dio los votos para aprobar el presupuesto general de la Nación. No sé si fue a la fiesta del partido, no sé si me la invitaron, pero vamos a platicar con nuestra buena amiga Milena Mayorga, está con nosotros, diputada de Arena, está con nosotros para platicar sobre las cosas de la Asamblea Legislativa. Milena, gracias por venir con nosotros. ¿Cómo tal, Julio? ¿Cómo estás, Milena? Buenos días, muy contenta. ¿Cómo amaneciste hoy? Con salud, más o menos con la voz un poco ronca, pero gracias a Dios de pie, seguimos trabajando por el beneficio de la gran mayoría. Y en estos días que ya son complicados, incluso para transitar, el tráfico está explotado. No cabemos en el Gran San Salvador. Pero mira, pero es un buen dinamismo del país. Sí, ahorita las empresas y las microempresas realmente pues terminan bien su año, todo lo que quizás durante el último trimestre puede ser un poquito de receso ahorita económico. Bueno, terminan con buenos saldos, creo yo, en sus estados de cuenta. Así que bueno, allá anduve, fíjate por Metro Centro, siempre se ve un movimiento ahí de la gente que viene del interior del país. Y sobre todo el cariño de la gente que siempre me lo expresa en la calle, que es lo que más me llena también. Y también aquí ya te van a expresar el cariño de la gente conectada desde los Estados Unidos, Canadá y desde Europa también. Están conectados ya para poder encontrarse con nuestro espacio y con Milena Mayorga, nuestra invitada. También está el Colatino de esta mañana que dice que el primer grupo de salvadoreños listos para trabajar en Estados Unidos es la madera del Colatino de hoy. Es un grupo, entiendo, como de 50 salvadoreños que van a trabajar temporalmente en los Estados Unidos. Es un periodo bastante corto, unos tres meses entiendo que van a estar en Estados Unidos, pero ya comenzó el plan para que salvadoreños vayan a trabajar allá en aquella, en unas ciudades de Estados Unidos. El presidente Nayib Bukele llegó al país ya después de su gira por Asia, estuvo en Japón, luego fue a China y terminó en Catar. Anoche presentó los resultados de la visita a Catar. A todas luces, una gira muy positiva con que le genera mucha expectativa al país. Ya ayer también hablaban sobre aeropuertos y puertos con Catar. El presidente Bukele ha tenido una gira muy exitosa, algunos funcionarios le acompañaron, unos incorporaron también. El presidente de CEPA, entiendo, llegó a Catar porque se hablaban de temas de aeropuertos y puertos. Una gira a todas luces, repito, exitosa del presidente Nayib Bukele por Asia. Trae maletas llenas el presidente Bukele con resultados muy positivos. Eso es lo que se ha conocido anoche en el país. ¿Qué tal, Milena? ¿Cómo estás? Pues ya casi por cerrar el año en la sala legislativa. Ha sido un año muy productivo para ti. Ha sido muy productivo, sí. Un año con muchos retos, un año que sin duda siempre nadar contra la corriente no es fácil. No es fácil alzar una voz para querer generar un cambio. El cambio que pide la gente es decir que seamos diputados, que estemos en favor de todas aquellas iniciativas que lleven bienestar al pueblo salvadoreño, a la gran mayoría. Y romper quizás ese sistema que tiene la asamblea legislativa en donde tú sabes que generalmente se defienden corporaciones, se defienden sectores y las personas están ya muy bien informadas y ya no se puede tapar la información. Y sobre todo plataformas como esta, las plataformas digitales, le llevan al ciudadano la información de primera mano para que decida, incida y también empuje aquellos temas que son los temas importantes para el pueblo salvadoreño. Te pongo un ejemplo. Estamos ya a vísperas de la última plenaria en la asamblea legislativa donde generalmente se dan los votos para la ley transitoria para la estabilización de las tarifas del servicio público de transporte que es el subsidio. Subsidio, lo buscés. El año pasado yo voté en contra, voté que no. ¿Por qué? Porque no hay condiciones de mejorar las unidades. Tú ves, las unidades están en precarias condiciones. Además, el trato al usuario. Generalmente tenemos conductores que andan en estado de hembravedez o también drogados, que manejan en excesiva velocidad, que maltratan al usuario. Además, tienen una gran suma de multas acumuladas y parte de ello fue que yo puse una iniciativa de ley para una reforma y es que fueran solidarias las multas para que el empresario tomara cierta responsabilidad de a quien tú le estás dando las llaves de tu autobús. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pagándole, pagándole a ellos, no solamente el subsidio que va en los microbuses de 200 a 400 y de los buses 400. Y son tan descarados que los diputados corporativos en la Asamblea Legislativa pusieron una pieza de correspondencia para triplicar el subsidio. Si ahorita... ¿Quién pidió eso? Un diputado del PCN. Si ahorita, en conjunto con algunos empresarios de buses y microbuses, si ahorita el servicio es pésimo, si ahorita la gente se está quejando de que estamos subsidiando un transporte de mala calidad, te puedes imaginar subirle hasta 1.200 quizás por unidad de bus. Esto es incomprensible. Y estas son las cosas que no deben de suceder en la Asamblea Legislativa. Y contó con respaldo esta iniciativa. No, por supuesto que está ahí. De 400, triplicarla, decís tú. Acordémonos que hay una compensación para los microbuses, entonces lo iban a subir a 600. Ahorita es de 200 dólares, lo iban a subir hasta 600. Y los buses, que de 400 y otros de 600, lo iban a subir hasta 1.200. O sea, es una desfachatez. Esto es un descaro. ¿Qué diputado es? Decidnos el nombre, por favor. Ya ahorita voy a buscar la información, pero sí sé que es del PCN. Y sabemos que hay varios transportistas dentro de la Asamblea Legislativa. ¿En Arenda también hay? También hay colegas, diputados que tienen mucho interés sobre ese sector. También hemos querido legislar para que, si nos ponemos a estudiar un poco el perfil de los motoristas, porque de repente nosotros solo les decimos cafres, entre otros. Cuando nos ponemos a estudiar cómo son los motoristas, qué tipo de contrato tienen, cuántas horas tienen también que conducir, en qué estado, cuáles son sus prestaciones, quisimos legislar a favor de ellos, para que como empleados también tengan un contrato y tengan prestaciones de ley. ¿Sabes qué? Por un voto no se aprobó. Y eso es lo que sucede en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo vamos a mejorar quienes están conduciendo el transporte público para que tengan las condiciones también justas, como todo empleado salvadoreño? No las tienen. Entonces hay una gran mafia en el sector de transporte. ¿Lo han citado a las gremiales de autobuses y de microbuses? ¿No las han citado a Asamblea? Mira, tú sabes que dentro de las comisiones siempre hay bastante lobby, hay diputados corporativos que defienden a estos sectores y lo han hecho ya por tradición. Claro. Y por eso es que no pasa nada. Bueno, cuando yo propongo esta reforma de que sean solidarias las multas, bueno, la mesa de transporte me pegó una insultada que solo locuras proponía y la gente realmente estaba aplaudiendo. ¿Por qué? Porque si nosotros les estamos concesionando este servicio del Estado, el Estado se los está otorgando. Lo mínimo que podemos pedir son garantías. ¿Cómo? Que se responsabilicen a quien le entregan una unidad. Porque si yo te... Por ejemplo, si yo te doy a ti las llaves de mi carro y tú haces y deshaces, también tiene que haber una responsabilidad. Yo te estoy entregando mi vehículo. Y si tú asesinas porque atropellaste personas, si tú maltratas, si tú andas en estado de briegue, o sea, yo soy parte responsable por haberte otorgado las llaves de mi vehículo. No puede ser que simplemente se laven las manos. Así que yo creo que todo esto debe de ir mejorando dentro de la Asamblea. Estamos, como yo te mencionaba, el próximo jueves, creo yo, porque el miércoles es sesión solemne. Me imagino que van a convocar para el día jueves la última plenaria del año. Y ese es un tema que siempre se ve en la última plenaria del año. Mira, hay un elemento que te quisiera agregar a ese tema del subsidio al transporte colectivo. Y es que una de las razones principales que ellos aducen casi siempre para elevar que el Estado les dé más subsidio es el tema del precio del diésel. Y sobre todo que siempre están chantajeando que liberen las tarifas. Claro. Que necesitan liberar las tarifas. Pero considero que ya tenemos que ponerle un alto. Yo felicito al ministro de Obras Públicas que ha quitado alrededor de 150 permisos de circulación a unidades. ¿Y esto por qué? Porque se dieron cuenta que hay una gran violación a la ley de tránsito, pero también que estaban cobrando subsidio con unidades fantasmas. Esto es lo peor. O sea, al final no nos están dando un buen servicio de transporte público, pero se están robando además el subsidio. Entonces es una mafia, es una corrupción tal que por eso es que no mejoramos. Y creo que necesitamos ya ponerle un alto y que el país avance en estos temas. Y te insultaron, decías, en la comisión. No, ellos hicieron una conferencia de prensa, la Mesa Nacional de Transporte. Y ustedes pueden revisar los videos, yo incluso los subí, en el tema de que mi trabajo como legisladora es legislar y crear las reformas que yo crea pertinentes para diferentes temas. Yo no voy a legislar a favor de ellos. Y eso se tiene que estudiar técnicamente dentro de la comisión. Sin embargo, hay un pliego de reformas tan vastas, tan amplias, y no las ponen en agenda. Esta es parte de la corrupción en la Asamblea Legislativa. No puede ser que nosotros estemos engavetando todos aquellos temas que sean para beneficio de la población. Y estemos nosotros acuerpando y protegiendo al transporte público. Sabemos que el Estado no puede ahorita manejar el tema del transporte público. Por eso se está concesionando. Pero sí debemos crear condiciones. Y esas condiciones también, yo firmé una iniciativa del diputado David Reyes, que ha sido quien ha estado empoderándose en este tema. Nosotros hemos venido a acompañarlos. Y creo que dentro de la Comisión de Hacienda se debe de estudiar que se otorga el subsidio con condiciones. No, pero la amenaza de que van a incrementar el subsidio del transporte no va. Hasta ahorita no se han pronunciado. Porque están en espera de tener los votos. Eso lo emocionó un diputado del PCN. Ah, el aumento. El aumento, sí. Si no, no se ha puesto en estudio. Pero eso fue quizás al principio de esta legislatura. Como un pago quizás porque le ayudaron en su campaña política. Así se maneja eso. Porque no veo yo el por qué o con qué criterio tú vas a apoyar que se incremente hasta tres veces el subsidio, el pago del subsidio para estas mafias de transporte. Si ahorita la gente nos quejamos de que están en pésimo estado esas unidades, viste cómo contaminan también la calidad del aire, cuántas enfermedades respiratorias se reportan al año. De repente tenemos picos donde hay muchas neumonías y sobre todo la contaminación que hay en el Gran San Salvador. Yo también sugerí a través de una pieza de correspondencia, un recomendable al ministro de Medio Ambiente, que también se pronuncie, que se pronuncie y que declare que hay una alerta medioambiental por la contaminación. Tenemos que estudiar cuánto es la contaminación o el grado de contaminación del aire que tenemos, cómo está la calidad del aire por la emisión de gases de los buses y de los vehículos también. Pero donde más se nota es en las unidades de transporte, es notorio que están en malas condiciones. Y hay también una mafia a la hora de que ellos van a sacar esos permisos y se los dan. Fíjate, pasan los chequeos de la emisión de gases y al parecer lo que hacen es que como que van cambiándole. Pero eso ya lo hace el gobierno. No, pero tú como empresario tú llevas tu unidad y lo que hacen es que esta unidad pasa, le quitan no sé qué parte del motor, yo no sé, y se lo colocan al oso, entonces llega y pasa. Yo creo que deberíamos generar un mecanismo, tener un sticker, qué ha pasado, cuál ha sido la casa, dónde pasaron ese examen, cuál es la empresa, la verificación y que estemos regulando porque también no podemos estar respirando ese aire, ese aire contaminado. Perfecto, Milena, vamos a hacer un corte. Mira, hay ya noticias sobre niños quemados en el tema de la pólvora. También sobre eso has emocionado tú a la Asamblea Legislativa sobre el tema de la regulación de los productos pirotécnicos. Quiero que hablemos en el siguiente espacio sobre este tema que sin duda también debemos, si vamos avanzando como sociedad en muchas cosas, ya hablaste del transporte, pero también en este tema, no es posible que sigamos teniendo tantas víctimas, sobre todo niños, sobre todo niños que inundan el Hospital Blum, sobre todo en esta época. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. ¡Celebramos la época navideña con el triple de puntos de Texaco y más kilometraje para ti! Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Celebramos la época navideña con el triple de puntos Texaco y más kilometraje para ti. Convertir tus compras en combustible gratis es tomar una decisión inteligente. Esta población económicamente activa son hombres. La mayor parte están ubicados en el área urbana. Más o menos el 59% son hombres, el 41% son mujeres. Si uno revisa las tasas de desempleo en El Salvador, tenemos una tasa de desempleo baja. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán, ahí saludando a Milena desde varios lugares de Estados Unidos. Desde Toronto, Canadá, desde Houston, Texas, desde Fairfield, California, de Atlanta también, desde La Vegas. Saludando a Milena Mayorga, diputada de Arena, que está con nosotros esta mañana. Mira Milena, hay un mensaje acá que dice que emocionó este tema del aumento al subsidio al transporte colectivo, es el diputado Raúl Beltrán Bonilla. Bueno, yo me acordaba que era un colega del PCN, pero considero que esos son los tipos de propuestas que no están a favor del pueblo salvadoreño, sino que de gremios, de sectores. Yo te mencioné al principio que lo tradicional es generalmente legislar para la protección de ciertos sectores, y estamos viendo que uno es el transporte, otro puede ser el sector plastiquero, otro puede ser el sector de la pirotecnia, que tú mencionabas antes de irnos al corte. Fíjate que yo antes de cerrar el año 2018, tenía tres propuestas listas de reforma en el tema de la pirotecnia, y como estábamos en campaña política, se tomó ilegalmente, porque esto no es legal, todavía estaba yo y era parte de las reuniones de la fracción en arena, se tomó por acuerdo que no lo hiciera, porque estábamos en época de campaña y podía afectar al sector de la pirotecnia, quienes quizás también son parte de los que financian las campañas, de algunos colegas o del partido, y prácticamente me dijeron que no, que no lo hiciera, yo ese día sí salí muy molesta, yo ya tenía mis tres piezas listas, había convocado a la prensa y tuve que desistir y esperar que... ¿Qué planteabas en tus propuestas? Mira, tres puntuales, entre ellas, me permito leerlas, hay una que tiene que ver con la ley Lepina, porque la ley Lepina ya establece que es prohibido el manejo de la pólvora por parte de los menores de edad, sin embargo, no está homologada con la ley de pirotecnia, por ende, teníamos que homologarla con la ley especial para la regulación y control de las actividades relativas a la pirotecnia, en la Lepina también queríamos ser como un poco más puntuales en el tema de cuál es la pólvora, porque solamente dice manejo de explosivos, pero puede ser una bomba y no te dice pirotecnia o qué tipo de pirotecnia, y la ley general de educación en materia de prevención. Entonces, que su uso está prohibido, queríamos que pusiéramos tal cual para menores de 18 años. Esta es una reforma en el artículo 17 de la ley especial para la regulación y control de actividades relativas a la pirotecnia, ya lo dice la Lepina, sin embargo, no lo establece la ley de pirotecnia, y si ya la Lepina te lo dice que es prohibido, ¿por qué no lo ponemos en la ley de pirotecnia? Que sea tal cual, bien enfática, es decir, que está prohibido el manejo para los menores de 18 años, y no solamente eso, ¿por qué? Porque ya tenemos casos, los últimos casos que se registraron a finales del 2018, principios del 2019, fue amputaciones, yo estuve platicando con un jovencito, alrededor de 13, 14 años, con su mano amputada, y yo le veía esa tristeza en su semblante, si ahora las oportunidades para los jóvenes, ¿cómo cuestan, Julio? ¿Cómo cuesta conseguir un trabajo decente y que también prosperen los jóvenes, por tanto estigma de discriminación? Ahora, imagínate, ya con una lesión de por vida, hay lesiones en los genitales, entre otros. Entonces, yo creo que es de tomar muy en consideración de que tenemos que ser un poco más rígidos en este tema. Y entonces, ¿hoy volviste a la carga con este tema? Pues mira, yo creo que tenemos que seguir empujándole. Bueno, esta era en parte... Porque el año pasado, es decir, te frenaron por la cuestión de la campaña. Me frenaron, hice la propuesta de reforma, fue hasta el mes de febrero, recordemos una vez ya habíamos pasado la primera, porque se suponía que nos íbamos a ir a segunda vuelta, y lo que querían era que atrasara este proyecto, pues yo fui yo, presenté mis tres propuestas de reforma. Entonces, la primera va en el sentido de que, como te menciono, se ponga bien explícito que está prohibido el uso de la pólvora en menores de 18 años. Dos, también, en los sitios donde se vende la pólvora, si ustedes ven, solo dicen no fumar, pero no nos está haciendo énfasis que el manejo de la pólvora es peligrosa, que es prohibido también la permanencia de menores de edad en los sitios donde se comercializa, porque solo te prohíben que no estén donde se fabrica y en los puntos de venta. Pero si tú puedes bajarte con tu hijo menor de edad a comprar y que ellos seleccionen, eso es ilógico, es ilógico, porque si tú estás diciendo en la Lepina que está prohibido, ¿cómo tú vas a ir como padre de familia con tu hijo aquel seleccione cuál es la pirotecnia que él quiera? Entonces, tenemos que ir cerrando un poco la posibilidad de que los menores de edad puedan acceder a comprar pirotecnia. Entonces, que en los sitios de venta estuvieran también letreros que señalaran que es prohibida la venta a menores de 18 años, que señalaran que el uso de la pirotecnia es peligrosa, entre otros, que fuera muy visible. Ni siquiera queremos nosotros generar un tipo de promoción para prevenir, para que nosotros podamos prevenir el uso de la pólvora. Y por otra parte, también dentro hay algunas cajitas que venden pólvora china, que podamos establecer también los mismos letreritos, que pongamos que es prohibido el uso de menores de 18 años, que es también peligrosa su manipulación, entre otras. O sea, es prevenir. Y la otra en la Ley General de Educación, en donde también tenemos que enseñarles desde las escuelas a los niños, a los adolescentes, cuáles son las consecuencias. Enseñarles con fotografías cómo terminan, ¿verdad? Muchos niños y jóvenes mutilados, ciegos, con sus genitales quemados, que sabemos que se meten en el bolsillo, la pólvora, y hemos empezado ya esta temporada y Salud reporta 11 quemados. De estos 11 quemados, seis de los afectados tienen menos de 10 años. ¿Seis? Seis, menos de 10 años. Esto quiere decir que no estamos como padres de familia supervisando, que nuestros hijos estén quemando pólvora. Así que son tres cuerpos de ley que te explicaba, pero están ahí detenidos, detenidos, que yo creo que debe de haber buena voluntad. No se está, yo no estoy proponiendo una prohibición total, pero sí un poco de restricción para el uso de los menores de 18 años. Porque ya si después de 18 años tú te quieres quemar tu mano y ya es tu responsabilidad, que si te mutilas la mano es tu responsabilidad, ya estás un poco más consciente. Mira, Milena, pero el fin de semana pasado se conoció que entiendo que en Cabañas, o sí, en Cabañas creo yo, se quemó un lugar, en Morazán, perdón, en Morazán, se quemaron 14 puestos de pólvora. ¿Cómo es posible que tanto tiempo antes ya estén instalados, por lo menos en San Salvador no he visto puestos instalados en los lugares donde usualmente se ponen a vender pólvora, pero ahí en Morazán, dice, ya habían 14 puestos instalados y hubo un incendio y se quemaron todos los puestos. Tremendo. Yo te digo, nosotros somos como muy, vemos el tema de la pólvora muy a la ligera. decimos, es muy cultural y yo entiendo que este tipo de propuestas no ganan elecciones, no son populares, porque usted dice, ay, yo toda la vida he quemado pólvora y nunca me pasó nada. Bueno, a mí sí, yo sí, quemé pólvora ahí chiquitísima, quemé la mano, no pasó más, gracias a Dios, pero creo que para qué vamos a seguir como un país tercermundista, quemando nuestro dinero, que tanta falta nos hace, que nos cuesta ganarnos y sobre todo por las consecuencias tan graves que algunos menores de edad se llevan como factura por la quemada de la pirotecnia. Entonces, no es un tema popular, sin embargo, creo que como una legisladora responsable he visto la necesidad y que tenemos que frenarlo un poquito y es una industria también que genera empleos, pero tenemos que capacitar también en el manejo. ¿Por qué se quemaron esos 14 puestos? ¿Algo falló? ¿Algo falló en el sistema de protección de la zona? Tenemos que tener también zonas establecidas que estén quizás alejadas de la población, ¿verdad? Para que la gente también, imagínate si ese incendio se hubiera propagado algún cacerío, o sea, los incendios muchas veces no los podemos detener. Mira, Milena, y también fabrican unos morteros gigantescos. Y toda la pólvora prohibida todavía está a la venta, la venden en OLX, la venden en Facebook, la venden en los sitios, en los puntos de venta, también los tienen quizás ellos en sus vehículos o en maletines, es decir, la pólvora que está prohibida todavía está a la venta y dicen, bueno, pero si se prohíbe se va a generar más clandestinidad, es que no estamos hablando de una prohibición total, estamos hablando de que un menor de edad y sobre todo dentro de las colonias sabemos que ponen esos puestecitos que tal vez no están autorizados ni por las alcaldías ni por también gobernación, entre otros. Es un buen elemento, las alcaldías también, que no... Que las alcaldías tienen que ponerse todavía un poco más rigurosas de estar supervisando las colonias, porque hay señores que hasta dentro de su casa venden pólvora y no son los sitios más idóneos y cualquier jovencito, cualquier niño le dan una cora, le dan 50 centavos y se va a comprar su pólvora. Tienen que saber que es prohibida la venta a menores. ¿Pero cómo? Bueno, a través de una campaña y sobre todo a través de leyes más rigurosas. Y entonces, tu propuesta hoy tampoco avanzó. No se ha estudiado. No se ha avanzado. Una está en la comisión de la familia y las niñas, ¿verdad? Donde se ve el tema de la lepina. Las otras están en la comisión de defensa, porque tiene que ver con la ley de pirotecnia y explosivos. Y ahí están. Yo creo que son propuestas y la otra también está en la de educación, porque tiene que ver con la ley general de educación en materia de prevención, en materia de que nosotros les enseñamos desde pequeños lo riesgoso que es. Y otros países, muchos de ustedes me escriben, ¿verdad? Me están escribiendo de Australia, de Estados Unidos. Lo que se hace es que además de pólvora, pero a nivel profesional, lo hacen las empresas, lo hacen las alcaldías, lo hace el gobierno con un show de luz, un espectáculo que sea mucho más manejable y controlado. Y no a la venta así. Y si es pólvora, pues es algo muy inofensivo. Tenemos que aprender de otros países y nosotros acá estamos todavía con venta de pólvora de aquellos grandes morterones. Y siempre decimos es que culturalmente nosotros los salvadoreños somos así alegres y por eso reventamos unos morterones que son casi, realmente pueden levantar cualquier cosa. Sí. Bueno, te pueden mutilar, ¿qué más? Que te quedes sin tu mano. Imagínate. Y le vamos a hacer un corte. También se aprobó el presupuesto. Quiero tus impresiones sobre el presupuesto también, los énfasis que lleva el presupuesto que el presidente Nayib Bukele ya tendrá a su disposición para el 2020. De eso quiere que hablemos. Hacemos un corte y regresamos. Ya regresa. Encuentro con Julio Villagran. Bonjour. Repete. Bonjour. Excellent. ¿Y qué es lo que nos demandamos después de haber salido? ¿Cómo se va? Sí, bravo. Yo, a eso, yo responderé primero sobre mi familia. Luego, yo responderé sobre mi trabajo. Y luego, yo hablaré sobre mi climat. Podemos responder muchas cosas a la pregunta ¿Cómo se va? Esta Navidad dona un juguete a beneficio de los niños más necesitados del Cantón Las Pilas en Chalatenango y del Hospital de Niños Benjamín Blum. Trae tu juguete a los siguientes puntos de recolección ubicados en Centro Clínico Escalón, TVX y Loyan Estudio. Al donar un juguete recibirás un cupón de descuento de 10 dólares canjeables en todas las especialidades del Centro Clínico Escalón. Juntos podemos procurar una sonrisa a cientos de niños en esta Navidad. Dona un juguete, regala un abrazo y haz que El Salvador sea mejor. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán Gracias por continuar con nosotros en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias a todos aquellos salvadoreños que fuera también del país están haciendo sus comentarios. Ya Milena escuchó los comentarios de ustedes que por qué de una vez no se sale de arena y deje arena porque dice la gente ahí están los corruptos están diciendo y que se pase a nuevas ideas le están diciendo a Milena. Pero no es fácil estas cosas Milena ya tú lo explicabas en otras ocasiones pero la gente insiste en esta te hace esta misma pregunta por qué no te sales de una vez de arena y por qué no te incorporas a nuevas ideas dice la gente. Bueno, recordemos que nuestra ley es bien rígida en el tema del transfugismo en el tema de que no puedo yo en este momento que estoy y que fui electa bajo la bandera de arena renunciar e irme a cualquier partido político incluso no puedo ni siquiera correr como no partidaria que es como un nuevo matiz que tiene nuestra democracia que se ha querido bloquear también dentro de la asamblea legislativa y a mí me parece que es ir en contra de la corriente tenemos el primer diputado no partidario me considero que pues ha hecho una buena labor le ha costado le ha costado nadar contra corriente ¿por qué? porque la partidocracia es muy fuerte todavía en El Salvador y en mi caso imagínate hace quizás tres semanas fue que recibí una notificación yo le digo del tribunal de la Santa Inquisición en donde recibí un escrito que yo interpuse en octubre para saber la situación legal en la que me encuentro cómo va mi proceso interno y solo solamente me estaban diciendo que me notificaban de recibido yo creo que lo que están haciendo es retardando retardando que se administre justicia en mi caso y un silencio administrativo que esto también pues la verdad es que al final la ley me ampara pero considero que es un juego sucio que está maquinando arena se ha ido esto de las manos algo que pudieron resolver en tiempo el 19 de julio era según los estatutos el tiempo para que ellos esa demanda que yo me presenté el 9 de julio con mis abogados para defenderme ¿por qué? porque me estaban acusando de algo que es contrario a la constitución me estaban acusando de haber dado mi firma iniciativa de ley para la orientación de 16 millones para escuelas porque acuérdate eran 32 millones que iban para un palacio legislativo que el doctor Norman Quijano pretendía construir y esto viene de un legado de la FMLN no lo viemos esto no es de ahora esto es un préstamo que viene se viene pagando además y no se ha construido el edificio que está arruinado el edificio la asamblea legislativa está arruinado pero no necesitamos un palacio a 32 millones de dólares por esto y por algunas valoraciones también que yo hice por ejemplo que el sector juventud era digno políticos baby dinosaurios ¿por qué? porque están replicando aquellas malas prácticas que queremos erradicar ya de la política no es que venga la nueva generación en arena con un impetu de cambiar las cosas no esta nada más es una herencia entonces se sintieron ofendidos pero aquí tú ves lo doble moral que son tenemos dos alcaldes uno de ellos huyendo de la justicia por peculado es decir están señalados por robar por ladrones y no pasa nada no les han puesto medida cautelar también no podemos evitar que hemos visto los videos donde también un alcalde y el expresidente de la asamblea legislativa el doctor Norman Quijano supuestamente está en conversaciones y en negociaciones oscuras con grupos delictivos pandilleros ¿qué pasa con ellos? nada lo que están haciendo es acuerpándolos no hay una medida cautelar no los están separando y lo peor el presidente actual de arena también señalado por estafar al estado y ni siquiera él por dignidad se separa en su puesto porque le está afectando bastante arena entonces aquí vemos que es un tema político claro mira por favor precisanos cómo es la situación del presidente Gustavo López Davison de qué se le acusa a él la gente no entiende muchas veces ustedes lo conocen ahí digamos todo lo que está pasando al interior de la asamblea pero hay acusaciones fuertes sobre el presidente Gustavo López Davison según yo entiendo el apoderado legal de casa presidencial Javier Argueta manifestaba que eran alrededor de seis irregularidades en esta venta sabemos que él es un empresario de armas y eso aunque sean quien vende las armas no es un negocio ilegal lo ilícito es haber estafado según esa demanda al estado él le vendía armas a la asamblea no al estado sí al ministro de defensa al ministro para la PNC y también para para nuestros militares entonces yo creo que aquí hay una irregularidad que se debe de ver él debe de presentarse ante los tribunales y defenderse pero estamos viendo que está manchando mucho más al partido y ellos sí están manchando la reputación del partido nosotros claro que no se ha ido incrementando ¿por qué? porque yo estoy viendo de parte de ellos una negligencia estoy viendo que me están coartando que me están bloqueando y que me han apartado tú me mencionaste lo de la fiesta de navidad que a mí realmente me tiene sin cuidado no te invitaron no me importa si al final yo estoy trabajando mejor a un lado ¿por qué? porque yo también fui a notificar al tribunal supremo electoral de ese proceso de ese reglamento interno de la fracción que es totalmente ilegal tú no tienes por qué estar pidiendo permiso para poner una pieza de correspondencia una iniciativa de ley si es que el artículo 125 de la constitución te da esa libertad que tú no tienes ningún mandato imperativo y mandato imperativo para mí es lo que me hicieron con mis tres piezas de reforma de la pirotecnia que me dijeron no no te damos autorización es un mandato imperativo entonces esto tiene que variar mira José E. Godoy estuvo ayer con nosotros el diputado de Arena por Santa Ana y él decía Milena que en Arena él veía que todavía hay un grupo dijo él de diputados él hablaba digamos de la generación de los viejos diputados de Arena dijo que hay gente en Arena que no quiere cambiar dijo pero hay un grupo dijo de diputados que si estamos pensando diferente de que estamos proponiendo que estamos haciendo las cosas diferentes él lo planteaba así Godoy y dijo si hay pero hay un grupo que se resiste a eso cuando yo cuando él le hablaba del tema de independencia lo mencionó dos veces yo le pregunté si él también se sumaba al grupo de diputados de Arena de tu grupo digamos de la gente que está un poco así que la han apartado del sector dirigente de Arena y él me dijo no, no tanto así pero me dijo yo propongo yo voy a ganar línea pero lo que se nota a todas luces es que en Arena hay una corriente de diputados que no necesariamente están tan unificados y que están haciendo una disputa al interior del partido Milena si hay mucha división interna ¿por qué? porque hay una nueva generación que se ha dado cuenta de que hay una forma de cómo se maneja la política dentro de la asamblea legislativa y que no estamos de acuerdo sin embargo es ejemplar el tema que nos hayan apartado a cuatro que si nos manifestamos públicamente y que nos están castigando para que los demás se queden tranquilos y quietos pero en el interior de la fracción hay muchas fricciones porque hay un grupo que quiere también empujar esos cambios pero siempre se te chantajea que no te vas a reelegir y es mi caso que es yo realmente no sé si voy a poder correr en las elecciones del 2021 pero eso no me va a detener porque no me van a comprar mi silencio prefiero hacer una buena diputación e irme con la cabeza en alto que traté de hablar de los temas y sobre todo incorporar piezas y leyes que vayan a favor de la gente que haber sido una más entonces a mí eso me tiene sin cuidado pero hay otros que sí quieren realmente reelegirse y es por eso que guardan mejor precaución y por ahí no quiero que pase por alto porque alguien mencionó lo de la amnistía fiscal quiero decirles que primeramente nos cercioramos que fuera para todos en general no solamente para la gran empresa pero si se dio se dio pero es necesario se dio también hace dos años porque se dijo esa es la negociación que tuvo arena con el gobierno bueno hace dos años el FMLN también lo propuso y también se dio una amnistía fiscal también el FMLN y el amnistía fiscal claro hace dos años se dio la amnistía fiscal pero ahora reclama el FMLN es un doble discurso es un doble discurso cuéntanos eso por favor y se prolongó hasta el 2018 se dio amnistía fiscal que quiere decir no te están perdonando tu deuda ojo te están prácticamente ayudando para que ya no estés pagando multas más además intereses de esa multa y de lo que debes te ahogan y no puedes salir de ese bache y cuantos micro y medianos empresarios están en la quiebra porque realmente a veces es difícil salir con todos sus gastos entonces para ellos también está esta oportunidad de amnistía fiscal que aprovechen que tienen que ir a pagar su deuda más no los intereses de esa deuda porque el FMLN dice plantea que son 500 millones de dólares en amnistía que se da digamos en perdón de la deuda de las grandes empresas dicen ellos no es que vamos a perdonar la deuda ellos tienen que pagar su deuda y se tienen que poner al día lo que nosotros estamos haciendo es que ya no se les cobren intereses y mora porque al final lo que se requiere es que se pongan al día y sobre todo recaudar esos impuestos que en la época del FMLN se proyectó que iba a ser más de 100 millones de dólares y así fue hubo una buena recaudación entonces si ellos lo hicieron porque ahora lloran y porque ahora se quejan es que mira esa plenaria de la aprobación del presupuesto realmente fue un monólogo de ellos porque nosotros también yo quise participar pero toda la bancada de ellos habían presionado el micrófono para hablar quien los quiere escuchar con la misma retórica el mismo discurso no quieren sacar el salvador adelante ARENA siempre los acompañó con su presupuesto en tiempo el año pasado yo soy testigo yo voté por el presupuesto del FMLN antes que cerráramos el año tuvieron su presupuesto y así esos últimos 10 años no vimos lo que le sucedió a ARENA que ARENA llegaba hasta abril llegó una ocasión hasta abril que el FMLN no daba sus votos para aprobar el presupuesto eso es una extorsión eso es ahogar a un gobierno y quien es el que sale perjudicado la población lo querían hacer ahora con el presidente Bukele así es y al final creo que fue una buena decisión de acompañar la aprobación del presupuesto porque también tenemos que generar gobernanza hay que dar los votos para la gobernabilidad y es la visión ya del presidente Bukele la que se va a manifestar con un presupuesto digamos tenemos que dejarlo trabajar porque él inició con un presupuesto ajeno herencia del FMLN y también que ya habían a mitad de año muchas carteras ya se habían gastado el presupuesto anual entonces nosotros también tenemos que generar gobernabilidad se hicieron algunos ajustes incluso algo muy sonado como era el gasto en publicidad se disminuyó y también para otras carteras se hicieron algunos movimientos yo creo que lo principal es que lo aprobamos y que dejemos que este gobierno pruebe si es capaz o no así como dejamos el FMLN 10 años y después desistimos hay muchos programas sociales también que ellos están quejándose que ya no van a llevarse a cabo yo considero que programas sociales si van a ver que tal vez no se van a llamar o como lo llamó el FMLN o no lo van a implementar como lo implementó el FMLN pero eso va a seguir estando si nosotros lo hemos aprobado y creo que tenemos que dejar que ellos también demuestren si son capaces de gobernar o no el Salvador con sus proyecciones porque cada cartera hace sus proyecciones y el hecho de bloquear por bloquear esto ya no funciona perfecto vamos a hacer el último corte Milena me queda también el presidente Bukele recién llega de Asia trae buenas noticias yo digo la figura trae maletas llenas el presidente muchos proyectos que pueden ser de beneficio para el país de eso quiero preguntarte Milena cuando regresemos después del corte Esta población económicamente activa son hombres la mayor parte están ubicados en el área urbana más o menos el 59% son hombres el 41% son mujeres si uno revisa las tasas de desempleo en El Salvador tenemos una tasa de desempleo baja Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán El presidente Bukele contrató pronóstico hace una gira a Asia Claro él llevaba en mente muchos proyectos y también políticamente se la juega como decimos Milena va con China sobre todo a expensas o digamos ateniéndose a lo que Estados Unidos pueda decir algunos decíamos lo van a regañar decían algunos pero se va hace una buena gira Claro nosotros como país primero que como que retomamos esas buenas relaciones con Estados Unidos que se habían perdido nunca vimos un presidente Sánchez Serén reuniéndose con el mandatario en Estados Unidos si lo vimos en Cuba lo vimos en Nicaragua y lo vimos con Maduro en Venezuela y yo lo manifesté Bukele no pierde el tiempo yendo a estos tres países él se fue donde realmente puede hacer alianzas estratégicas para nuestro país con el tema de Estados Unidos yo pienso que vamos a seguir con esa excelente relación sabemos que Donald Trump tiene una política anti-inmigrante no se le dio un estatus migratorio permanente a los amparados en el TPS se le dio un año de gracia extra a los salvadoreños para que ellos puedan vender sus cosas sus casas si tienen empresas las cierren las vendan armen sus maletas y regresen a El Salvador quizás el anhelo de todos nosotros era que se les diera un estatus permanente ¿por qué? porque son familias que están aportando a la sociedad americana también se ha conseguido que como tú mencionaste vayan a Estados Unidos a trabajar legalmente que creo que también es una figura que es muy productiva que nuestra mano de obra vaya legalmente a trabajar por periodos de Estados Unidos entre otros pero el ir a Asia es ensanchar nuestro territorio nuestra mente y sobre todo crear lazos y nexos que por los cuales nosotros podemos salir fortalecidos Japón que está invirtiendo muchísimo en la zona oriental del país y Oriente ha sido siempre abandonado de Lempa para allá del río Lempa para allá es otro país necesitamos sobre todo esa inmersión en Oriente y Japón está dispuesto a hacerlo por otra parte China también ha ofrecido bastante cooperación no reembolsable y entre ellos pues también sí que como salvadoreños lo que somos buenos es para quejarnos porque propusieron la construcción de un estadio de primer mundo y nosotros como salvadoreños jamás hubiéramos adquirido un crédito para construir un estadio tú sabes eso no es prioritario sin embargo bueno para promover también el deporte la cultura necesitamos instalaciones dignas una biblioteca ojo también una planta de agua potabilizadora en Ilopango esto lo que vendría a ser es a surtir de agua potable el gran San Salvador y sobre todo va a estar en el municipio de Ilopango también allá para reforzar lo de Surf City que es una gran apuesta de este gobierno otra planta potabilizadora en la costa de la libertad además un muelle totalmente renovado un malecón renovado y ruinas de San Andrés que también lo van a estar remodelando para que nosotros podamos tener otra carta de presentación para atraer el turismo pero lo que más queremos nosotros es atraer inversión y parte de estos acuerdos esas delegaciones que van a venir también de empresarios japoneses chinos ahora también vimos que estuvo en Qatar Qataríes para que inviertan en nuestro país para que empresas vengan a invertir acá y nosotros también podamos exportar nuestros productos como el azúcar como el café entre otros a estas naciones cuando yo estuve en China me recuerdo que el presidente de Costco que es una de las multinacionales es decir una de las empresas más grandes de China mencionaba que estaban dispuestos a comprarnos todo el azúcar y que ese azúcar ni siquiera le daba basto para una ciudad es tan grande el mercado chino que ni siquiera para una ciudad le daba basto nuestros productores pueden llevar su noni su miel entre otros productos que nosotros podemos ampliar nuestros mercados nuestro principal socio comercial siempre ha sido Estados Unidos y lo va a seguir siendo sin embargo hay que abrir las puertas al mundo estamos en un mundo globalizado y también tomar ventajas de los países que están dispuestos a invertir en nuestro país mira Milena varios analistas acá han dicho que una de las cosas que resaltan en esto de la visita del presidente a Asia es algo que lo ven como un balance político se maneja muy bien en su política exterior el presidente Bukele porque no se aparta de Estados Unidos pero también abre otros espacios que inclusive algunos algunos críticos de él decían no va a ir a China no va a poner un pie en otros lugares porque Estados Unidos no le va a permitir el presidente va y de manera contundente habla platica con los presidentes de estos países y al final es como una ganancia para el país lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos pone una alerta a nivel mundial de la precaución que deben de tener países como el nuestro a la hora de adquirir créditos por ejemplo con China porque hay ejemplo hay ejemplo en Sudamérica hay ejemplo en África en otros países que le deben muchísimo a China porque no han logrado pagarle entonces advierte lo que hace Estados Unidos es advertir el peligro y allá las consideraciones y sobre todo cada gobierno sabrá cómo va a tratar y cuáles son los acuerdos que van a llegar y creo que esto es muy loable pues que te adviertan de un eminente peligro sin embargo Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con China y se está viendo beneficiado de este intercambio aparte dice ayuda no reembolsable y esto es una donación es una cooperación y aquí vemos la astucia también porque el gobierno del FMLN prácticamente pactó que le dieran arroz alrededor de 32 millones de dólares en arroz que ese arroz se distribuyó en campaña y ese arroz ya no lo consumimos y desapareció y no una obra tangible de 32 millones de dólares que permanezca en el tiempo y que haya sido un legado sino que va y entonces él logra otro tipo de cooperación y esto cada quien cada gobierno es quien quizás es más astuto que el otro a la hora de conseguir cooperación me alegra mucho también que la cooperación europea regrese han ofrecido 22 millones de dólares que se habían retenido ¿por qué? porque en el gobierno de Mauricio Funes se hizo una reorientación de esta cooperación europea a la partida secreta y muchos de estos alrededor de 22 millones iban para Ciudad Mujer ¿y qué pasó con ese dinero? se trasladó a la partida secreta y por estas transacciones oscuras y por esta corrupción en el tema de la cooperación Estados Unidos y también la Comunidad Europea detiene la cooperación y es ahora que se está retomando entonces esto es bueno para nosotros es bueno esta cooperación que viene de Europa que viene de Asia que viene de Estados Unidos la necesitamos como país no podemos negarlo todavía no estamos en las condiciones para poder subsistir y ser autónomos necesitamos caminar de la mano incluso México México también nos ha cooperado con el tema de la agricultura y también un programa para jóvenes así que agradecemos los países hermanos que lo hacen para podernos ayudar a salir adelante mira Milena quiero terminar el programa y yo quiero felicitarte porque has hecho has tenido un año muy intenso de trabajo pero sobre todo has propuesto cosas y esto es rescatable porque la gente se queja que los diputados usualmente no van a sentarse no hablan ni proponen ni hacen nada y levantan la mano cuando les dicen que levanten la mano pero hemos tenido la oportunidad de conocerte en este espacio y de preguntarte sobre las cosas que has hecho y yo quiero felicitarte porque se ve que tu trabajo es muy intenso no paras a pesar de los problemas que has tenido con ARENA no por supuesto que si ellos pretendían distraerme no lo han hecho mi tema interno en ARENA está por aparte y fíjate que yo sigo fortaleciendo la alianza anticorrupción tuve la oportunidad de reunirme con el delegado de la CICI de General Salvador el señor Ochaeta y lo hicimos en conjunto con el diputado Martel y el diputado Bonilla porque nosotros propusimos la creación de una comisión permanente en la asamblea legislativa de transparencia y anticorrupción que si hace falta y cuando fui a sentarme también con el vicepresidente Félix Ulloa mencionó que organismos internacionales le decían que la asamblea legislativa ha estado como aparte y al crear esta comisión permanente vamos a tener representación también en el GTIAC que es el grupo interinstitucional para el combate de la corrupción en el país y así otras propuestas como la no prescripción de delitos incluso disminuir el número de diputados entre otras propuestas que ya tengo planificadas para el próximo año que tengan que ver en la materia de transparencia y anticorrupción creo que nosotros tenemos que detener este flagelo que le ha afectado tanto a nuestro país se estima que alrededor de 40 mil millones de dólares se han perdido en concepto de corrupción y a nivel mundial un billón de dólares se da en soborno y en soborno para qué para que hagamos leyes que sean para favorecer a empresarios o para detener leyes que también las desfavorezcan entonces todo esto tiene que cambiar y al final Mario Ponce quien es el que preside la comisión política en donde se hace las reformas a reglamento interno de la asamblea podrá dejar un legado o no en el tema de la creación de la comisión de transparencia y anticorrupción en el país así que seguimos adelante y te agradezco a ti también por las oportunidades que me has dado de estar frente a todos los salvadoreños a través de esta plataforma y hay muchísimas otras propuestas también que yo he hecho que las he venido a compartir como el botón del exterior entre otras que estoy siempre a la disposición del pueblo salvadoreño a través de mis redes sociales esperamos más trabajo tuyo el otro año muchas bendiciones para ti para este canal gracias para toda la audiencia TVX es un privilegio siempre que me inviten y por supuesto que a través del Facebook siempre tengo mis mensajes mis lives y comparto también en Twitter en Instagram ahora en YouTube que también me encuentran como Milena Mayorga y muy pronto muchas más sorpresas para ustedes así que mis bendiciones y que el Señor también me los prospere en todos los sentidos vamos a esperar una Milena siempre trabajadora en la asamblea el próximo año ¿verdad? claro voy a seguir siempre proponiendo al pie del cañón acompañando como dije cuando inicié mi ruta de trabajo en la asamblea y que era candidata y que fue al centro histórico voy a apoyar todas aquellas obras que sean de bienestar para los salvadoreños ¿por qué? porque lo necesitamos como país necesitamos tomarnos de la mano y avanzar como país perfecto Milena gracias por venir con nosotros hoy si te consideramos ya amiga nuestra vaya muchas gracias Milena Mayorga diputada de Arena ha estado con nosotros esta mañana de martes 17 de diciembre gracias Milena por compartir tu trabajo en la asamblea legislativa mañana es miércoles mañana viene la ministra de turismo Morena Valdés estará con nosotros mañana para contarnos sobre el Sur City y nos va a contar sobre los logros que ha tenido el ministerio de turismo también en la gira del presidente de allí Bukele en Asia hay muchas cosas que salieron después de esta gira la ministra Morena Valdés estará con nosotros mañana la ministra de turismo estará mañana en este espacio para platicarnos de esas cosas será hasta mañana por hoy pasen todos un feliz día y la ministra